La Micro, Pequeña y Mediana Empresa afirma que no son tomadas en cuenta para otorgar beneficios como algunas leyes que incentivan la inversión, detalla José Castañeda, presidente de la Federación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pedirle al gobierno que se incluya dentro de las entidades crediticias que están entrando en la consolidación de deuda, es decir, que el MIPIME pueda meter dentro de la consolidación lo que le debe al gobierno un impuesto, en lugar de que el gobierno le cierre la empresa o lo multe. Por su parte, el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales, señala que el cobro de impuestos no es equitativo. El 10% más rico de la población está pagando el 20% de impuestos sobre su ingreso, mientras que el 10% más pobre del país paga casi el 40% de sus ingresos. Para el director estratégico del Servicio Administrador de Rentas, Gabriel Perdomo, señala que los grandes empresarios se quejan de la carga tributaria, pero no hablan de los beneficios de los que gozan. No la comprendemos a su totalidad porque los impuestos se han ido bajando, nosotros no vamos a llegar a la meta de recaudación en 4.000 millones de lempiras, y eso es dinero que ya no entra a las arcas del Estado, sino que se queda en el sector económico empresarial. De acuerdo a datos proporcionados por el Servicio Administrador de Rentas, la meta de recaudación esperada es de 102.000 millones al cierre del año fiscal. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informo de Lerita.